Demoliciones Mines de granadas adhesivas Mines de fragmentación Mines de granada ых me yearns como este boy es de demoliciones me 미cia usar la ametralladora pesada Equipo Delta La corporación ha aprovechado el brote de Raccoon City Para lanzar un prototipo de nuestra arma biológica más ágil y poderosa Se le ha llamado el T-02 Alias Nemesis Su misión es acabar con los últimos supervivientes de Stars Sin embargo, está dañado y ya no responde a las órdenes Deberéis recolocarlo y repararlo Recibido, Manda ¿Reparar un prototipo 2? No sería interesante Primero tendréis que conseguir un parásito NA activo Hemos identificado uno en unas instalaciones cercanas de hambre Recibido Nos ocuparemos La fábrica muerta sigue teniendo electricidad Si cortamos la corriente eléctrica No pensaréis que Ambrella utiliza la electricidad de la ciudad, ¿verdad? Entonces, técnicamente ellos fueron los responsables de que El Nemesis persiguiera a los Stars, ¿no? Pues sí, ellos lo hicieron ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Dos veces Creo que ni le doy ¡Hijo de puta! ¡Gracias! A ver que... que hay aquí ¡Uran! Bueno, por lo mientras Voy a matar a estos hijos de la chingada ¿Qué rollos? ¡Gracias! ¡No manches! ¿Qué? ¿Cuánto aguantan? Voy a entrar ¡Gracias! ¡Ahora muere! ¡Ahora muere! ¡Ahora muere! ahora si regreso por mierda boscada a quítate lo malo de esta arma que no tiene precisión por aquí vi uno marígono andale po chinga puto control cementerio no con city voy a entrar Estoy recargando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que no te vuelvan a herir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jerido! ¡Jerido! No le... ¿Fuerzas me tienen que estar acercando? Chismamadas Mando, hemos llegado al almacén Bien, dentro habrá un terminal informático. Ahí está. Acceder a la instalación de programación de modo. ¡Ah! Los ordenadores se me dan fatal. Veamos. Ah, eso es. Lo tengo. Pido que lleve otro de la fiesta. A ver, a ver, a ver. Creo que hiciera por acá. ¡Ja! ¡Qué asno llevando toda la vuelta! Esta es la instalación de programación. Vamos a las Bows de mayor nivel con el parásito N.A. antes de enviarlos al campo. S.T. 103 es un experimento fallido. Extraen los parásitos de su cerebro para implantarlos en el némesis. Obtened los componentes necesarios. ¡Oh! Eso suena a operación. ¡Qué divertido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!